Listo, gracias, muy amables a todos entonces ya vamos a continuar voy entonces a recordar vamos a recordar rápidamente lo que estaba sucediendo fue un error técnico a todos nos puede pasar acá un error técnico entonces yo lo que quiero que revisemos ya otra vez vamos a iniciar ya tengo escrito acá en la pantalla pero vamos a ver que son las expresiones booleanas las expresiones booleanas es todo aquello que me permite a mi obtener un resultado de verdadero y falso como habíamos visto en nuestra primera clase cuando colocamos un true o cuando nuestros computadores operan con un verdadero o un falso un 1 o un 0 y en este caso entonces vamos a tener algo que nos va a permitir ejecutar esa opción para obtener el resultado de verdadero y falso este resultado que tenemos aquí se ejecuta a través de esto que son los operadores relacionales estos operadores relacionales que tenemos aquí en este lugar puede ser este igual o este menor y vimos que existen varios operadores relacionales en programación que es el igual o igual el menor el mayor el menor o igual o el mayor o igual y esto cuando yo comparo algo me va a ejecutar a mi un verdadero o un falso entonces que condiciones tenemos acá vamos a ver acá algo de las condicionales que es donde ya estamos en el material donde nos detuvimos un momento porque pues tuvimos el problema con el sonido ¿qué tenemos aquí? decimos que vamos a ir a tomar una decisión vamos a poder tomar dos caminos un verdadero y un falso en este caso hago una pregunta el operador relacional utiliza esa pregunta para generar una respuesta que va a ser verdadero o falso y dependiendo de eso entonces yo estaba diciendo que íbamos a colorear un círculo de color azul y otro de color verde entonces con esto lo que nosotros queremos empezar a mirar es cómo se escribe esto ya en el mundo de la programación cómo podemos llegar a ese resultado si ustedes recuerdan en las clases pasadas que estábamos manejando aquí yo voy a ir al editor de p5.js donde conseguimos ese editor de p5.js nos vamos aquí a p5.js lo buscamos en google y esta página que tenemos acá al inicio es todo lo relacionado con esta librería que estamos utilizando de p5.js ¿qué tenemos aquí? vamos a tener acá un editor que es este de acá que hacemos clic aquí voy al editor yo ya lo tenía abierto listo voy a cerrar este porque estamos empezando un programa desde cero pero aquí en este editor de p5.js es donde nosotros vamos a poder crear nuestros programas más adelante en las clases posteriores vamos a tener la opción de poder trabajar en el mundo de la programación utilizando otros editores de texto más profesionales como puede ser brackets sublime como puede ser visual studio code el que ustedes deseen pero en este caso estamos iniciando y vamos a empezar a trabajar y a seguir trabajando con p5.js recordemos entonces vamos a hacer condicionales pero entonces yo que quiero hacer voy a hacer algo aquí tenemos acá nuestro programa el que ya viene por defecto con p5.js y ejecuto este botón de acá que dice play ¿si? este de acá que es el de correr run y nos crea una pantalla en blanco yo lo que voy a hacer ahorita es crear una pantalla en negro entonces voy a colocar aquí cero como fondo se acuerdan que esa palabra background es para que sea el fondo negro y voy a colocar acá un rectángulo en el centro y para eso utilizamos la palabra red y esa palabra red acá me está saliendo un error porque yo lo tengo en auto refresh entonces cada vez que yo estoy escribiendo y como tenemos problemas acá con no hemos terminado de escribir toda la instrucción entonces él automáticamente me va a decir que hay un error en la línea pero aquí a medida que yo lo voy solucionando él se va actualizando y va generando yo puedo quitar este auto refresh si de pronto molesta estos errores cuando ustedes están programando que vaya saliendo pero aquí con este rect entonces con este sistema auto refresh vamos a ver constantemente lo que está pasando en nuestra pantalla tenemos aquí entonces el rect y vamos a manejar lo siguiente voy a utilizar tengo un canvas de 400 por 400 voy a dejarlo de 600 por 600 el canvas es el lugar de trabajo listo y voy a decir que el rect lo voy a ubicar en la posición 300 coma 300 y le voy a dar un tamaño de 100 listo entonces aquí ya lo empieza a crear acá me hace falta algo estoy recibiendo 3 me falta el otro listo 300 300 100 y 100 es un rectángulo el que estoy un cuadrado el que estoy colocando puedo crear un rectángulo no hay problema pero aquí tengo el cuadrado si ustedes se dan cuenta este cuadrado lo dibujo en este punto 300 300 listo pero teníamos una función que nos permitía dibujarlo en el centro en este caso el rectángulo le tiene una opción si que si ustedes recuerdan tenemos aquí el modo el modo de rectángulo entonces en mayúscula colocamos enter y el rectángulo ya se centró o sea ahora él se está dibujando sobre el centro antes se dibujaba sobre esta esquina ahora él se está dibujando sobre el centro si recordamos esta parte de los rectángulos el plano cartesiano vamos a dibujarlo acá con color negro acá por aquí listo más o menos un rectángulo acá tuve problema del pulso pero acá tenemos la posición donde él se dibuja X coma Y y en esa posición X coma Y es donde él se va a iniciar cuando yo coloco la opción rect mode center este punto X coma Y va a trasladarse aquí al centro entonces va a quedar acá X coma Y y él se va a dibujar desde ese lugar estoy haciendo un rectángulo en la posición 300-300 y esto tiene aquí 100 píxeles de ancho por 100 píxeles de alto ustedes dirán bueno porque estoy recordando esto porque a medida que vayamos a colocar los condicionales es importante tener claro estas dimensiones que es lo que vamos a hacer vamos a hacer un condicional en principio bastante sencillo y es que cuando yo llegue a este punto de acá este cuadro va a cambiar de color entonces como hacemos un condicional aquí utilizando la palabra if en minúscula entonces pregunto si si ustedes recuerdan la clase pasada utilizábamos mouse X para determinar la posición en que se encontraba nuestro mouse entonces mouse X va a ser igual recuerden que habíamos hablado de doble igual en que punto estaría esa línea de esta línea de acá si esto está en 300-300 esta sería la mitad 50 entonces esta línea de acá del rectángulo del cuadro va a ser 250 coloco 250 y dentro de estos dos corchetes o estas llaves vamos a colocar la instrucción que vamos a hacer y la instrucción va a ser fill y ahí colocamos el color que vamos a rellenar si se acuerdan nosotros teníamos acá algo que era flat colors y vamos a colocar aquí en este de acá voy a hacer un voy a utilizar estos dos colores entonces este de acá es cuando cambia el color entonces copié este de acá tengo que copiarlo como RGB lo copio y ahora si lo voy a pegar aquí y quito estas tres letras RGB entonces vamos a ver que funciona yo me estoy aquí acercando con el mouse y apenas yo pase esta línea él debe cambiar acá entonces si se dieron cuenta aquí acabo de cambiar ese color listo vamos a reiniciar pero no volvió otra vez al color al siguiente color voy a detenerlo voy a volver a ejecutar y voy a pasar rápido si se dan cuenta que no cambia de color pero hay un momento en el que si cambia de color y es por qué porque sencillamente nosotros estamos aquí aunque esta línea acá me quedo voy a borrarla voy a borrar aquí aquí esta línea de acá yo le dije que fuera el puntero del mouse cuando llegue acá es cuando sea igual ¿qué significa esto? que cuando yo toque exactamente este punto cuando el computador va procesando él debería cambiar el color pero muchas veces lo hacemos muy rápido y entonces cuando el computador lo proceso ya pasamos esa línea entonces no se hace no ha tocado ese valor entonces aquí en este punto exacto es donde él debería cambiar lo vuelvo y le ejecuto y vamos a darnos cuenta yo acá lo estoy pasando rápido pero si me acerco más lento ahí llego y toque el punto y ya se hace igual para este caso para que cambie el color pues debería ser cuando esto sea que cuando sea mayor cuando el valor del mouse x sea mayor que esta línea entonces vamos a colocar aquí un mayor o igual que esto y vamos a repetirlo y ahora si se ejecuta ¿listo? pero cuando yo regreso no pasa a otro color sigue siendo el mismo color y para eso nos hace falta aquí algo una sentencia que es importante cuando utilizamos el if que ya vimos que es entre 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 paréntesis colocamos nuestro condicional que debe ser un resultado verdadero o falso entre corchetes o llaves aquí adentro va nuestro código de programación y tenemos algo que es el else el si no entonces en caso de que no suceda esta esta condición el debe hacer algo entonces vuelvo a colocar acá otros corchetes y coloco aquí otro resultado en este caso entonces tengo lo siguiente si mouse x es mayor que 250 coloco este color si no voy a colocar fill voy a rellenar voy a seleccionar este otro color que es más clarito control b quito este fgb porque no lo necesito no es la palabra clave y ya entonces cuando no estoy en ese valor él está en un color y cuando paso ese valor sencillamente él cambia si se dan cuenta cambia aquí pero que pasa no necesariamente es cuando esté aquí en este cuadrado si yo estoy aquí arriba y paso esa línea entonces ya sucede esto entonces que sucede acá nosotros tenemos aquí nuestra línea voy a pintarla rojo acá sobre nuestro cuadro una línea imaginaria completa y aquí es donde estamos tomando la decisión porque estamos diciendo es que mouse x el mouse que es el valor del puntero en x si yo sobrepaso este valor entonces cambie ¿listo? pero ¿cómo puedo hacer ahora para delimitarlo? yo quisiera también que cuando yo pase esta línea imaginaria que tengo acá voy aquí con el mouse entro aquí cambio de color y cuando yo salga por este otro lado entonces debería también cambiar de nuevo al otro color que no utilizamos para eso hay algo bastante conocido en programación ¿si? fuera de los operadores relacionales que van a ser los operadores voy a dejarlo aquí en azul el operador AND y el operador OR estos dos operadores este es una I y este es un O ¿listo? como dice su nombre ¿listo? en inglés ¿cómo lo representamos en programación? el AND con un doble ampersand y el OR solamente con dos líneas así que eso las podemos sacar desde el teclado sin ningún problema entonces ¿cómo sería este caso? ¿cuándo debería cambiar el color? ¿cuándo debería empezar este caso de programación? voy llegando aquí con mi mouse voy pasando llego a este punto que es mayor que y es menor que este otro punto ya dijimos que este punto de acá voy a colocarlo en verde en X es doscientos cincuenta entonces este punto de acá si este punto es trescientos ¿listo? y estoy sumándole acá cincuenta este punto es trescientos cincuenta ¿listo? como este punto es trescientos cincuenta entonces vamos a colocar algo aquí para añadirle eso y es que nuestro condicional nuestra expresión booleana que vamos a tener aquí en este interior va a ser así y mouse X es menor o igual que trescientos cincuenta con solo esta expresión que hemos colocado manejando el X nos vamos a dar cuenta aquí estoy en un color entro y ya cambio a otro color salgo y ya salí de ese color si se dan cuenta tenemos aquí la posición del mouse X dentro de este rectángulo y ya lo estoy tomando la decisión entonces estoy cambiando el color solamente cuando estoy dentro de esto pero no cuando estoy solamente dentro de esto porque nos hace falta aquí en Y también hacerlo porque si ven aquí yo estoy dentro de este rectángulo listo acá como que paso sobre este rectángulo salgo pero cuando estoy en el rectángulo si yo salgo aquí en Y no vuelve al color original que es este amarillo sino estamos regresando ese color original solamente está en X debemos adicionar otras dos condiciones ¿cuáles van a ser esas dos condiciones? voy a colocar aquí dentro otro I pero ahora va a ser mouse Y que va a ser mayor o igual que 250 y otro I adicional que es mouse Y que es menor o igual que 350 listo vamos a ver cómo se vería completa acá el programa nos va a hacer que se que se ajuste el texto si yo acomodo esta ventana pues se va a ajustar nuestro código de programación pero en realidad se debería ver así completa listo por lo que yo tengo acá un tamaño de letra mayor para que ustedes puedan verlo bien pero entonces estaría sucediendo esto toda esta condición es en este IF si el mouse X es mayor o igual que 250 y mouse X menor o igual que 350 y mouse Y si ya la posición Y es mayor que 250 si porque este canvas es cuadrado y el objeto que hicimos también es cuadrado y mouse Y es menor o igual que 350 entonces ahí debe funcionar entonces ya lo tenemos ya vimos que es toda una línea de código que tenemos copiada solamente que aquí el programa automáticamente hace el salto de línea la ajusta pero cuando yo ya empiece a programarlo entonces si yo paso acá por los lados si se dan cuenta ya no ya no va a estar funcionando solamente va a funcionar cuando yo esté acá adentro cuando esté acá adentro listo y prácticamente si ustedes han visto que en las páginas web hay scroll hay botones que uno les hace como el overlay si les pasa el puntero del mouse encima ellos cambian algún color este es el efecto que estamos haciendo solamente que en páginas web para los que han de pronto trabajado con con esto del CSS pues se hace con otro tipo de código pero detrás de todo ese tipo de código hay este tipo de programación y detrás de esta programación hay una transformación a código de máquina para que todo se pueda entender por medio del computador entonces aquí lo que hicimos prácticamente fue digamos que una especie de botón ¿qué vamos a hacer con este botón? vamos a ver algo más en esta clase aquí estoy dentro de estoy acá dentro del cuadro rectángulo lo que yo haya construido acá por fuera no funciona pero ahora yo quiero que cuando haga clic me cambie el background listo cambia esto y eso ya lo habíamos visto más o menos listo habíamos visto algo con otra función que era mouse rest listo abro y cierro porque esta es una función aparte la habíamos visto en la clase anterior que podíamos hacer clic con nuestro mouse y él ejecuta alguna acción pero ¿qué debo hacer? debo hacer que cuando yo haga clic dentro de este rectángulo encienda este background ¿qué pasa aquí? yo acá tengo mi background yo podría hacer que cuando haga clic en cualquier lado de la pantalla voy a decir que el background va a ser igual voy a dejarlo blanco 255 listo entonces yo hago clic y no está cambiando ¿por qué no está cambiando? porque acuérdense que esta función siempre se está ejecutando siempre se está ejecutando siempre se está ejecutando y aquí estoy pintando siempre este background 0 voy a eliminarla de acá y la voy a colocar en el setup que ocurre una sola vez ¿listo? entonces yo ya hice esos cambios en mi programa tengo esto ya estoy aquí esto está funcionando todavía porque esto está funcionando dentro del draw y cuando haga clic en cualquier lado de la pantalla va a cambiar a blanco yo lo que quiero es que es cuando haga clic como si esto fuera un botón ¿listo? ¿qué voy a hacer acá? voy a colocar este mismo condicional y dentro van a ir esta 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 función background voy a bajar esto acá voy a hacer acá espacios para que ustedes puedan observar voy a copiar exactamente esto mismo pero en lugar de fill va a ir este background y si no pues va a hacer otra cosa va a colocarlo en cero ¿listo? aquí no está cambiando ¿listo? volvió a hacer porque él siempre está en si no si no si no si no si no entonces voy a eliminar esto ¿listo? y además tengo que hacer clic acá adentro vamos a ver cómo estaba ahí tengo aquí y ya cambio ¿listo? pero estoy haciendo clic en cualquier lado de la pantalla en el else aquí encendí digamos la luz ¿si? este botón me sirve para encender una luz entonces yo lo oprimo por fuera y lo apaga pero yo quiero es que cuando lo oprima aquí adentro ¿si? aquí adentro entonces para poder hacer esta parte del programa debemos utilizar algo que es conocido como las variables booleanas si ustedes recuerdan una variable es algo que le damos un nombre le voy a decir acá encender y le asignamos algo en otros en la clase anterior asignábamos números asignábamos valores ¿si? 100 200 300 bueno cualquiera que fuera el número en este caso vamos a encender vamos a asignarle una variable booleana en este caso le voy a decir que va a ser igual a un false y si se dan cuenta esta palabra false cambia aquí a color rosado pero no como negrilla sino sencilla porque es una de las variables o de los valores que tenemos por defecto en javascript ¿si? que puede ser booleano verdadero o falso entonces esta variable encender ahora nada más va a tener la posibilidad de ser verdadera o falsa yo la estoy inicializando como falsa ¿qué vamos a hacer? vamos a cambiar este background dependiendo de cómo se encuentre esta variable encender entonces yo puedo decir aquí colocar otro if si encender listo y aquí yo puedo preguntar doble igual a true si encender es igual a true entonces background va a ser 255 si no voy a eliminar esto de aquí lo coloco si no entonces va a ser de valor va a ser cero entonces vamos a ver que si está haciendo algo en nuestro programa inicializamos aquí por fuera hago clic no sucede nada aquí adentro tampoco sucede nada ¿por qué? porque tengo que decirle que esta variable que está falsa cuando yo haga clic se vuelva verdadera ¿y dónde hago eso? dentro de esta función que tenemos acá mousepress esta función mousepress es un evento escucha eventos que suceden en nuestro computador después vamos a ver más a fondo lo que son los eventos pero estamos como iniciando en esta parte para poder interactuar más con nuestros programas entonces este mousex que tenemos aquí de 200 que ya habíamos colocado esta condicional que nos da este operador este operador relacional ¿si? o un liano nos da un resultado acá dependiendo de la condición pero esto nos va tenemos que cambiar esa variable que era encender hágale igual a true y aquí ya tengo entonces cuando yo haga clic aquí dentro de este espacio si yo hago clic por fuera no pasa nada pero cuando yo haga clic aquí adentro ahí encendió entonces ya estoy haciendo un botón o sea lo que de pronto como podemos crear botones en nuestros programas pues esta es la forma es una de las formas largas cuando veamos HTML pues vamos a poder interactuar con los botones de una forma más es más agradable porque ya esto ha sido el trabajo de muchas personas que han venido durante varios años trabajando con creación de botones y muchas de estas cosas y ya lo han hecho ¿listo? entonces lo podemos utilizar aquí nosotros creamos un botón ahora quiero del bot del clic en este espacio él siempre va a tomar esto como true pero hay una forma de decirle porque tendría yo que volver a escribir acá false pero si ejecuto el programa pues ya no me va a servir hay una forma de decirle que haga lo contrario a lo que él está ¿listo? entonces para eso utilizo esta expresión ¿si? con el signo de admiración y coloco la misma palabra encender esta misma variable ¿qué significa esto que hice acá? que esta variable encender hágala igual a lo contrario de encender entonces si yo estoy en verdadero hágalo falso pero si estoy en falso conviértalo en verdadero y esta es una de las formas como podemos hacer botones y este tipo de código que acá tenemos código de verificación para que los que de pronto han visto el curso de de arduino conmigo ya vimos de que está funcionando hago clic por fuera ¿listo? y acá por dentro hago clic y ya cambia es un interruptor apago enciendo la luz apago la luz enciendo la luz listo ya vamos con esto ya terminamos este primer ejercicio esto que yo coloqué aquí de encender lo que hace colocar hacer esa transformación para los que han visto de pronto en arduino este es muy utilizado cuando estamos manejando lo que son pulsadores y queremos guardar un estado para encender o apagar algo sin necesidad de mantener presionado ese estado ese pulsador solamente lo pulso y él se enciende vuelvo y lo pulso y él se apaga esto es lo que estamos haciendo acá ¿listo? entonces es un pulsador que está en nuestro en nuestro sistema que va a encender la luz y cuando yo lo pulse una vez apaga la luz cuando yo lo vuelva y lo pulse la enciende ¿cómo hacemos entonces? acá ya terminamos nuestro primer ejercicio voy a colocar acá ejercicio 1 ejercicio 3.1 porque la clase 3 el ejercicio 1 si ustedes recuerdan pueden compartir este sketch de Pifa.js después de que ustedes lo guarden acá cambio el nombre le doy file save si se dan cuenta él me generó aquí un código del editor y si yo abro acá en otra ventana él me va a abrir ese código que yo he creado para que lo puedan ejecutar voy a colocar ese código en el chat para que lo sigan mirando entonces gracias a todos los que han estado aquí conectados que han estado pendientes de de este taller vamos a hacer otro ejercicio revisen que puedan observar el código que yo les acabo de este sketch este programa que les acabo de compartir porque así mismo yo quiero que ustedes también vayan ideando ejercicios con programación y lo puedan compartir con todos nosotros en nuestros comentarios de pronto no lo coloquen ahora en el chat sino coloquen lo mejor en los comentarios para que podamos después verlo con más calma las cosas que ustedes han hecho los programas que han hecho les propongo hacer un programa de pronto con más movimiento y algo bastante chévere para hacer ¿cómo hacemos un nuevo sketch? ya quedó guardado ¿dónde puedo ver los sketches que ya tengo guardados? aquí en My Sketch aquí yo ya tengo varios ahí sale la fecha y todo lo que estamos manejando aquí es el que acabo de crear que es el ejercicio 3.1 él queda guardado en la nube vuelvo aquí al editor y doy aquí File New y aquí abrí un nuevo sketch con un nuevo canvas voy a volver a colocar aquí 600 por 600 y si recuerdan en nuestra clase anterior habíamos hecho un ejercicio de una elipse que lo colocábamos en la posición voy a colocarlo en la posición 30-30 y vamos a darle de tamaño 100 listo ejecuto el programa y aquí está tamaño 100 de pronto es mucho voy a dejarlo de 50 listo este pequeño círculo que tengo acá voy a colocar aquí entonces un no stroke que si recuerdan también habíamos visto eso en la primera clase yo le quito la línea que tengo alrededor de este círculo y coloque aquí mi círculo y lo que quiero hacer es mover este círculo para eso creábamos una función un valor aquí una variable que va a ser la posición x y le da asignamos un valor inicial que es 30 y este valor aquí en esta elipse que va a ser la x voy a colocar la posición x listo y esta posición x que tenemos aquí cuando yo ejecute el programa entonces pues va a aparecer acá ya está ejecutado el programa pero si recuerdan le podíamos dar movimiento le podíamos decir que posición x fuera igual al valor de la posición x más 5 y nuestro círculo empieza a moverse y se va de la pantalla ya se fue de la pantalla si yo quiero otra vez que vuelva tengo que volver a hacerle aquí en este botón de ejecutar si el se va de la pantalla pero lo que quiero hacer es que cuando llegue a este punto de la pantalla rebote y se devuelva porque ya tenemos condicionales y eso es lo que queremos hacer entonces voy a colocar aquí un condicional voy a colocar un poco más para acá abajo vamos a colocar aquí un condicional y si la posición en x es mayor o igual vamos a dejarlo mayor si la posición en x es mayor se acuerdan que valor o que o que variable propia de pify.js teníamos para evaluar el final de nuestra pantalla de nuestro x entonces tenemos aquí hey muy bien hey no sino width width que sería el ancho si es mayor que el ancho entonces vamos a hacer algo listo vamos a hacer que esta ecuación sea posición x menos 5 listo ahí llegó a este punto y no 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 lo hemos devuelto porque él vuelve y coloca acá este más 5 entonces debemos hacer algo tenemos que pensar que es lo que está sucediendo entonces vamos a ir aquí a nuestro tablero un momento vamos a ir acá y tenemos nuestra tenemos una pared esta pared recibe la esfera y vamos a ver que pasa esto ya salgo de pronto un poco de física cuando yo ejerzo la pared ejerce una fuerza la esfera ejerce una fuerza contra la pared la pared ejerce una fuerza proporcional hacia el otro lado listo que significa esto que esta esta esfera que va en una posición o sea x igual a la velocidad a la posición que lleva o sea un x0 más una velocidad listo velocidad por el tiempo cuando yo choco contra esa pared esa fuerza le va a cambiar el sentido aquí a esta velocidad eso significa que voy a tener esto x0 menos la velocidad por el tiempo eso significa que yo lo que necesito cambiar es algo que se llame velocidad algo que se llame velocidad listo eso es lo que yo necesito cambiar en nuestro programa me voy aquí arriba y creo una variable que va a llamar velocidad x le voy a decir que va a ser igual a 5 listo tengo aquí velocidad igual a 5 que es este mismo 5 voy a cambiar esto acá por velocidad x listo ya la tengo y llegó y se detuvo ahí pero acá en este cuando haga este if cuando llegue o sea mayor que el ancho de la ventana del canvas entonces ya no va a ser esta ecuación sino lo que le dije esta velocidad tengo que volverla negativa para eso utilizo entonces velocidad x igual a velocidad x por entre paréntesis menos 1 acabo de darme algo por menos 1 y que pasa cuando llegamos ahí ya se devolvió si la vieron regresó pero acá no ha regresado o sea se fue ahora se fue por el lado del 0 entonces que vamos a hacer aquí tenemos que hacer otro condicional acá que ya lo habíamos visto entonces acá ya no vamos a aplicar esa unión de condicional con el i sino ahora va a ser con el o colocamos estos dos palitos que están al lado del 1 en el teclado de ustedes colocamos eso y colocamos ahora posición x si es menor que 0 vamos a ver que pasa golpean un punto golpean el otro golpean un punto golpean el otro y ahí vamos ya le estamos dando movimiento ya estamos haciendo como algo más interactivo con nuestro programa y estamos trabajando aprovecho para darle un saludo a todos los que están conectados en este momento a Víctor a Yuyita a María Eugenia a Ángel a Nubia que nos saluda desde Australia muchas gracias por estar conectados hoy en nuestro taller de programación para no programadores recuerden que cada miércoles y cada viernes vamos a estar a las 6 de la tarde hora Colombia en estos talleres para que nos sigan acompañando y sigan compartiendo estos talleres con cada uno de ustedes si están en algún otro país y quieren mandar sus saludos entonces pueden colocarlos en el chat recuerden que pueden aquí aquí abajo se suscriben para que siempre reciban la información de cuándo vamos a tener los siguientes talleres y no solamente de estos sino de los otros cursos que estamos también desarrollando y trabajando entonces ya luego de este de este momento entonces ya que tenemos esto acá porque no le damos un poco más de animación a nuestra pantalla y la hacemos rebotar por toda la pantalla ¿qué significa eso? si yo tengo una esfera que se va a mover a lo largo de la pantalla ¿si? esto es algo de pronto acá estoy metiendo con algo de vectores entonces puedo tener aquí una velocidad en x pero también voy a tener aquí una velocidad y para eso entonces ya no solamente voy a utilizar esta ecuación de x que es la posición en x igual al x que lleva o el x anterior más la velocidad x por tiempo sino que también vamos a tener que y la posición y va a ser igual al y anterior más velocidad y por el tiempo y estas dos ecuaciones me van a permitir que mi esfera se desplace por toda la pantalla y con estos condicionales de cuando golpee en x o en y cambia su dirección entonces vamos a hacer esta prueba primero vamos a hacer que se mueva diagonal ¿cómo hacemos eso? colocamos aquí una nueva variable que va a ser posición y va a ser igual también a 30 la vamos a dejar en el mismo lugar donde inicia y vamos a necesitar otra velocidad en y ¿listo? todavía no se va a mover en y porque no le he dicho que se mueva en y pero cuando yo ya coloque aquí posición y ahí todavía no se va a mover porque necesito colocar esto mismo posición y posición y y posición y ahora si estamos manejando pero el en el y no tenemos todavía definido nuestro if o sea él sencillamente si yo coloco acá y igual a 0 nuestro programa sigue funcionando o sea le baje la velocidad en y no se va a mover va a seguir funcionando pero si yo coloco este en 0 ahí está detenida y coloco este en 5 ahí parece que se estuviera cayendo pero no lo hemos definido con los condicionales entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a definirlo entonces vamos a colocar aquí un else y coloco otro if si que es otra de estas condiciones solamente que yo las copio y las pego para agilizar un poco y más que perdimos algo de tiempo al iniciar la clase por el tema del problema con el sonido un saludo a Wilson desde Cúcuta gracias por estar conectado y seguimos trabajando para hacer unos excelentes talleres entonces vamos aquí y ya esto va a ser posición y posición y y acá ya no va a ser width sino que había colocado al principio que era high pero en minúscula bien entonces aquí con esto todavía no he dado pero lo que es lo obvio que vamos a colocar es que la velocidad y va a ser igual a la velocidad y multiplicada por menos uno para que cambie esa velocidad pero hay otra forma que yo puedo escribir eso y esa está más fácil entonces coloco velocidad y o más corta por igual menos uno vamos a ver qué pasa y también está funcionando qué significa que yo puedo hacer estas asignaciones de multiplicación utilizando esto que tengo acá esto que tengo acá velocidad x es velocidad x por menos uno toda la expresión completa o si estoy asignando a una misma variable esto que tengo aquí puedo utilizarlo velocidad x o velocidad y por igual significa multiplíquese a usted misma por menos uno esto yo lo puedo cambiar también aquí por igual menos uno y va a funcionar y vamos a ver qué pasa cuando yo llego y cambio acá por cinco y cinco listo ahí ya empezó ya empezó a hacer su rebote solamente que la tengo muy exacta y llega acá a un punto donde hay como un error pero voy a cambiar la velocidad en y voy a cambiarla en x y lo voy a decir diez entonces empieza a golpear empieza a golpear y ahora sí ya está rebotando por toda la pantalla nuestra pelota si nuestra esfera nuestra esfera nuestra esfera que hemos creado nuestra esfera que hemos creado acá una esfera o un círculo que hemos creado en dos dimensiones para que corra por toda la pantalla listo entonces tenemos esto voy a de pronto colocarlo un poco menos voy a colocarle un 8 listo y ahí ya está rebotando por toda la pantalla nuestra pelota listo que vamos a seguir haciendo entonces ya hicimos esta asignación significa que yo ahora lo que necesito es poder hacer algo con esto o sea no quiero dejarlo solamente sin lo que hemos visto en las otras clases sino que podamos utilizar algo que vimos en las otras clases y es por ejemplo cambiar el valor el color de este círculo que tenemos acá a medida que él va cambiando su posición antes lo hacíamos con el mouse si se acuerdan hicimos en la clase pasada con el mouse que movíamos una esfera y cambiaba el color y si ustedes recuerdan utilizábamos utilizábamos la la función mapa ¿si? necesitábamos crear otras variables entonces voy a crear otras variables de otra forma que va a ser variable r g y b y si se dan cuenta yo acá creé las tres variables rgb todavía no las estoy usando pero yo las separé por coma y creé tres variables y no les asigné valor y las pude separar por coma no les creé valor porque después se los vamos a asignar aquí dinámicamente entonces esta variable rgb va a ir para nuestros colores red, green and blue ¿listo? estos tres colores me van a formar a mí el color que va a tener esta pelota pero tenemos solamente dos dimensiones x y y entonces podemos utilizar x y y y el blue lo vamos a dejar fijo entonces y vamos a nuestro function draw ¿si? antes de acá donde donde le asignamos el color a la a la esfera puede ser aquí antes del stroke con la palabra fill y le digo que va a ser r, g, b y aquí vamos a tener un error por el momento porque no hemos asignado estos tres valores algo ¿si? entonces no existe nos permite seguir funcionando el programa pero no tenemos todavía ese cambio de color ¿cómo vamos a hacer ese cambio de color? va a ser antes del fill entonces le voy a decir que r que es el red va a ser igual a qué? a map la función map antes hacíamos que esa función map la leyera el mouse x si estás perdido y no sabes en qué es lo que estoy hablando te recomiendo que vayas a la lección anterior a la clase anterior y recuerdes todo esto que explique acerca de la función map entonces en esta función map vamos a tener ahora es la posición x coma luego van dos espacios donde vamos a utilizar o dos rangos que prácticamente va a ser entre 0 y width y por último ese 0 y ese width como el r nada más puede ir entre 0 y 255 es el nuevo rango entonces 0,255 ¿listo? así lo mismo todavía no va a cambiar porque yo no le he dicho acá o sea como que haga todo el el cambio de eso ¿listo? 0 a width posición x vamos a cambiar aquí ahora el green map ese va a ser composición y entre 0 width entre 0 y 255 ahí me equivoqué no es width sino va a ser height entre 0 y 255 ¿listo? y vamos a colocar un blue que se lo voy a dejar fijo de 100 entonces si se dan cuenta ahora sí nuestra esfera está cambiando de color ¿listo? por toda la pantalla entonces tenemos ella va cambiando a medida que va cambiando su posición va cambiando un saludo a Lady Tatiana que le gusta mucho la explicación entonces también bienvenida a este curso practiquen bastante esto que estamos aprendiendo vamos a la tercera clase hasta ahora y ya estamos haciendo cosas muy bonitas con programación y si se dan cuenta a mí me gusta esto de para no irnos tan al fondo del mundo de la programación porque por eso este curso es para no programadores no nos vamos a ir al núcleo al fondo de la programación sino que lo vamos a manejar con cosas chéveres o sea cosas que nos gusten y que podamos entender y que podamos aplicar hacia un futuro en el mundo de la programación y vamos a hacer algo para terminar ya estamos ya terminando la clase del día de hoy vamos a hacer acá una modificación vamos a dejar que esa esfera deje como una estela como digamos que un cometa entonces vamos a colocar este background eso lo habíamos visto también en la clase anterior si yo coloco aquí en el setup y ahí ya lo estamos haciendo entonces ya esa esfera empieza a moverse y ya empieza a dibujarse por toda la pantalla y podemos esperar ahí un rato y miramos que dibuja esa esfera ¿listo? pero como queremos recordar o sea algunas de las cosas que manejamos ahí lo podemos dejar más tiempo y ya va a dibujar y va a tener esa secuencia de dibujo estamos haciendo algo muy bonito es como algo como una malla en tres dimensiones vamos a colocarle vamos a quitarle este no stroke y vamos a dejarle el stroke y vamos a ver que empieza a dibujar y empieza como a hacer unas gráficas si después de varios dibujos empieza a hacer algo como en tres dimensiones podrían ser como unas tuberías y ahí empezamos a ver cosas chéveres que estamos trabajando con con programación listo listo muy bien entonces ahí vamos trabajando pero quiero quiero no quiero que siempre dibuje lo mismo ¿cómo podríamos entonces hacer que dibuje cosas distintas? ¿se acuerdan que teníamos una función que era random? entonces vamos a utilizar la función random este random ¿a qué se lo vamos a dar? a esta posición x y a esta posición y pero ¿dónde la vamos a dar? en el setup porque solamente va a ocurrir una sola vez o sea vamos a configurar ahí que nuestra posición x va a ser igual a random y random lo utilizamos entre dos valores este caso va a ser entre la posición podríamos dejarlo entre la posición cero pero no quiero dejarlo sino del tamaño entonces voy a decirle que lo podemos dejar entre 30 y o bueno miremos que pasa entre cero y width y la posición y igual a random entre cero y height listo ahí inicia y cuando yo vuelva y haga aquí el inicio en otro lado y él puede empezar a dibujar pero prácticamente casi que va a dibujar lo mismo ok ya cambió cambió algo el dibujo muy bien estamos haciendo algo chévere pero ¿qué pasa si yo quiero también cambiar esa velocidad con la que él inicia para ver qué otro tipo de dibujo él nos hace? entonces porque esto es automático ya tenemos condicionales y ya estábamos aplicando lo que hace la programación de que sea algo que va solo o sea va solo la programación en este caso entonces vamos a cambiar a colocar otros dos random listo va a ser posición no sino velocidad inicial que va a ser la velocidad en x va a ser igual a random este si no lo voy a colocar desde cero porque si no sale cero se queda quieto la esfera entonces la vamos a colocar entre 2 y 10 y velocidad y va a ser igual a random entre 2 y 10 listo ya estamos teniendo diferentes resultados con lo que estamos trabajando que pasa si yo primo otra vez acá iniciar inicio en otro punto con otra velocidad y empieza a hacer otro dibujo completamente distinto bueno gracias a a Pedro Rodríguez que se conectó también y nos está saludando y entonces como ven estos ejercicios yo quiero que que ustedes empiecen con esto que estamos trabajando empiecen a hacer sus propios experimentos que pasa con lo que hemos visto que pasa si no coloco un círculo sino coloco de pronto un cuadro que pasa si si hago de pronto en lugar de este círculo coloco una elipse que pasa si quiero que cambie cuando se vaya moviendo ya no cambie su su color sino cambie de pronto su tamaño todas esas cosas las podemos hacer con programación y si se dan cuenta aquí tenemos la opción acá le doy aquí ejercicio de la clase 3 el ejercicio número 2 lo guardo ya guardo el ejercicio vuelvo y lo ejecuto empezó en otro lado y aquí copio este código que ahí ustedes lo tienen ahora en el chat para que puedan verlo en vivo en directo desde sus computadores así hagan en en los comentarios comenten con sus programas que yo quiero ver que resultados ustedes empiezan a tener entonces nos vemos la siguiente clase muchas gracias por acompañarnos miren que cada vez salen cosas distintas muchas gracias por acompañarnos y los seguimos esperando aquí en unilín no olviden suscribirse y nos vemos el viernes 6 de la tarde hora Colombia en la siguiente clase de programación para no programadores chao